Ser ciudad de Decavaleiros, además de una de las siete provincias del antiguo Reino de Galicia, no es garantía de estar exentos de problemas cuando hablamos de conservación del patrimonio. Betanzos sufre también las consecuencias del deterioro urbanístico fruto del abandono. Y es un tema que nos preocupa, no vamos a decir que no, es un tema que nos está preocupando por el sentido de que en algunos casos hay riesgos de caída a cascotes, obviamente, parte de las fachadas a veces nos preocupan también. El paso de los años y la omnipresente crisis amenazan las calles de esta histórica villa. La Junta, como en otras localidades, llegó a adquirir varias viviendas para su rehabilitación, pero de momento, nada. Y es que desde aquí seguimos insistiendo en lo mismo, que son responsables a día de hoy, son propietarios, y queremos que esas promesas que han llegado a realizar y que están en marcha, pues que de verdad las lleven a cabo. Y a la espera de que las autoridades muevan ficha, los ciudadanos de Betanzos se les han adelantado. La Asociación de Amigos del Casco Histórico Betanceiro ha tomado la iniciativa con el objetivo de volver a impulsar la zona. La Asociación de Amigos del Casco Histórico nace en el año 2009, con la premisa principal de dinamizar esta zona de la ciudad y de poner en valor lo que consideramos que es uno de los mayores activos de la ciudad de Betanzos. La relación de Raimundo con el casco histórico es especial. En él tiene su negocio, abierto en el año 1877. Cien años separan a las dos fotografías que cuelgan de su pared, un siglo en el que la vida en el casco monumental ha cambiado. No tenía tampoco lo que era la presión de los grandes centros comerciales que hay actualmente, entonces pues probablemente tendría más vitalidad. Pero bueno, en eso estamos para recuperar desde el aspecto cultural hasta el aspecto económico, hasta el aspecto social. Para tratar de apoyar ese impulso cultural a la vida del casco antiguo, centran también sus esfuerzos en la libraría Biblios. La verdad es que apostamos descaradamente por lo casco histórico de Betanzos porque reúne unas características culturais extraordinarias. Después de probablemente de ter desperdiciado os mayores anos para cometer actividades de este tipo de recuperación, pues sabrá que facerlo contra marea, pero eu penso que é unha das grandes posibilidades para Betanzos. Las ideas que la Asociación de Betanzos Histórico proponen empiezan a dar sus frutos y parece que el retorno hacia la zona monumental empieza a producirse para alegría de aquellos que nunca lo abandonaron. Apostar por el casco y montar un negocio hace 18 años y aquí sigo. Sí, sí, sí que se nota, se nota. Se nota que la gente vuelve a apostar por el casco, lo teníamos un poco abandonado y yo creo que es el patrimonio de Betanzos. El trabajo será intenso, pero ellos prometen no dar tregua para revitalizar una villa que mira con optimismo y también con recelo al futuro.